¿Has terminado? No, por fin estoy en Marte y no me ha hecho falta ni entrenamiento. ¿A qué molaría? A lo mejor a ti no, pero a mí... ¿Y nadie vio cómo pasó? No, estábamos en el módulo. Le oímos gritar. Debió de caerse sobre el acople porque al instante se fue la luz. Parece una puñalada. Ejecutada con mucha fuerza. ¿Y dónde está el arma homicida? No había ninguna, pero una de sus herramientas, su destornillador, no aparece. Es como este. Hay que llevarlo al depósito para examinarlo y que vengan los técnicos. Quiero que registren todo esto. Si no ha entrado ni salido nadie, el arma homicida tiene que estar por aquí. Un pequeño asesinato para el hombre y un gigantesco misterio para la humanidad. Aunque susurres casi, te puede oír todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!